El agua de la cancha La abuelita María Julia De la tortillería Pero no la encontramos Y regresamos dos veces Igual ella no estaba, verdad Ni en la tortillería, ni en su casa Entonces hoy venimos a primera hora Acá con ella de parte de Maximo Yash Él envió una remesa De 1500 pescales Pidió que se le compraran Víperes y maíz y un resto que se le Entregaran efectivo Entonces venimos gracias A Maximo Yash Bueno, o sea, hoy traemos Hasta maíz, verdad Para la venta que ya lo invierten Pero... Sí, aparte también queremos Mencionar algunos comentarios Que han habido sobre este caso, verdad Oh, cierto La muchacha que estaba ese día Sí, la verdad de que nosotros No tenemos ni idea de quién sea ella La verdad de que si ella está beneficiada De parte de mamajeno Pues gracias a Dios, verdad Que ella recibe también ayuda Eso pues no nos perjudica a nosotros Ni tampoco creo que le perjudique A la abuelita, verdad Sino al contrario La termina de beneficiar Porque ya prácticamente Las dos reciben ayuda, verdad Lo único que sí Tienen mucha razón De que ella pues tal vez No esté hablando con la verdad De que dice que es su nieta Y al final es su hijo O la verdad Nadie sabe, verdad Yo no sé si es su hijo O es su nieta Pero eso pues lo tenemos Que aclarar, verdad Preguntarle a ella Pero no creo que eso Al final le vaya a perjudicar a ella Altera el producto, verdad Sí, muchas veces Para sacarlo de dudas Como nosotros sabemos Nosotros nos enfocamos más En la abuelita, verdad Que ella es el caso principal De nosotros Entonces ya a sus alrededores Pues ya es cosa de ella, verdad Y si como dijeron Como dijeron en los comentarios Que están apoyando A la otra muchacha Que es su hija No es su nieta Pues qué bueno A nosotros no nos molesta Ni nos quita, ni nos da, verdad Simplemente nosotros Alistamos nuestro trabajo Y nos enfocamos Hoy va a ser el día De sacarlo De todo eso, verdad Sí, hoy le vamos a preguntar Porque Esperemos de que hable La abuelita también Incluso hasta estaban diciendo Que doña Verónica Es la hija de ella No sé La verdad Yo no tengo ni idea Como les digo Nosotros pues Nuestro lema Nuestro objetivo Es ayudar a las personas Y no estar investigando Tanto, verdad La verdad Yo no podría decir Si ella es mamá De doña Verónica O simplemente son vecinas No lo sé Pero vamos a tratar La manera de que todo Pues vaya fluyendo Claramente, verdad Para no perjudicar a nadie Acá lo que menos queremos Es perjudicar a nadie, verdad Sino que al contrario Beneficiar a las personas Que nosotros podamos Ay, vamos Y que sigan recibiendo ayuda A muchas veces Es lo importante Hasta donde den ustedes, verdad Pero bueno Así que acompañen Vamos a dejar el maíz aquí En la torquilión Bien, gracias Abuelita Día de abuelita Día de abuelita Día de abuelita ¿Plátano o banano? ¿Banano? Banano Pero bien grande, ¿verdad? Sí ¿Cómo amaneció? Bien ¿De dónde andaba ayer Que la venimos a buscar dos veces Y no está? Ah, pues está lejos Acepto 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 Tomate con el miedo Porque vea Que esto ya no hace Con el noy Y es de queada Venga, mami Pues de queada ¿Está húmeda? Sí Está mojada Y también Está ya la misma Venga ¿Por qué abuelita? Ahí va a hacer llorar O sea que ahorita No ha empezado a tortillar No puedo Ahí puedo empezar Porque hoy ya está Arranca la fe Ah, bueno O sea que usted no madruga A tortillar Bien madruga Pues esta hoy salía A tarde Por la leña Leña Me cortó Que sacó Mamá Pero mire Fíjese que nosotros Le traemos una ayuda Yo para que no vaya a soplar Y le vaya a arder Su fuego por gusto Pero son quintales de maíz Y aquí no se lo podemos traer Si no le va a costar A usted llevar Sí, le pueden traer Vamos para la taza ¿Vamos usted? ¿Será que no le pasa nada Ahí a su banano? Vamos a ir volviendo Hasta allá Se viene el amigo Diego Bueno, mire esa gran bendición Que les mandaron Aquí está su cartón de huevos Y yo hice un sueño Era que agarré un pájaro blanco ¿Cómo así? Y yo allá Soñé Hoy amaneció Soñé un pájaro Que tú Un pájaro Pero yo Ando, si ya en el pájaro Quiero agarrar al pajarito Así Y yo Avisame Yo no me agarré al pajarito Yo quiero agarrar al pajarito Agarré un pájaro Un pajarito Agarré Y se me hizo Qué bendición de Dios Ah, eso era entonces Un pájaro Qué bendición Un viernes increíbles Un caballo, ¿verdad? Sí, sí Estoy diciendo a mi mujer Comeré este, mamá Ay, Dios Que vaya conmigo Este bule Es el sueño El sueño Que estás tú Muchas gracias Que Dios les bendiga Mamá, esto es gracias A Máximo Yash Se llama la persona Que le mandó la remesa Aquí viene el producto De limpieza, mamá Para que quiera Lavar su ropa Y su carne Muchas gracias La abuelita Ayer se nos escapó Dos veces venimos sin nada Ah, ya nos dijo Donde andaba Abuelita Fíjese que nosotros Tenemos un par de preguntitas Que hacerle En primer lugar Usted conoce a mamá Geno Ajá ¿Sí la conoce? Sí ¿Y a quién ayuda? A mi hija A mi hija A su hija Ajá Pero entonces La muchacha Que estaba ahí En la tortillería ¿Es su hija O es su nieta? Es su hija Es su hija La que estaba En la tortillería ¿Es su hijo? No, es mi nieta Aparte es su hijo Aparte es mi hijo Es mi nieta Ah, bueno Es que fíjese Que las personas Que la miran A usted ahí Miran también El canal De mamá Geno Y de chispudo Entonces Ellos La conocen a usted Por medio De nuestro canal Que es Wuchapin Y la conocen Por medio De Wiros chispudo Y mamá Geno Entonces Ellos Este Había unos comentarios ¿Verdad? Donde decían De que usted Nos estaba mintiendo Que ella no era hija Que ella era hija No era nieta ¿Verdad? Y que recibía ayudas Y un montón de cosas ¿Verdad? Ajá Pero entonces Este Para que ellos Queden ya Informados Y satisfechos ¿Verdad? De que lo que ellos Estaban cerrando Conclusiones Era parte ¿Verdad? Y parte Y parte que no ¿Verdad? Porque Ellos aseguran Que la señora Que estaba allá En la tortillería Cuando nosotros Venimos ese día Es su hija La que recibe ayudas Con güeros chispudos Eso no le va a perjudicar A usted para nada Porque usted vive Aparte de ella ¿Verdad? Y cada quien trabaja Y sobrevive Como pueda Lo único que queremos Es de que usted Pues nos hable siempre Con la verdad ¿Verdad? Porque tanto Como la miran aquí La miran allá Y saben su historia De diferente manera Exacto Esto es para que usted No nos mienta Porque a la larga Se nos miente A usted Si nos va a perjudicar Nosotros no paramos nada Ajá De que pierdo yo Ustedes no le mandan allá O lo seguimos Para otra persona Es cierto Sea siempre sincera La verdad La verdad es que nosotros No nos queremos meter ¿Verdad? Si usted quiere Ajá Eso ya es problema suyo Pero hay personas Que siempre tratan La manera de perjudicar Tal vez ¿Verdad? O tal vez No perjudicar Sino que Tal vez como informarnos A nosotros Que nos están mintiendo ¿Verdad? Pero la verdad De que nosotros La conocimos a usted En una circunstancia Donde nosotros No veníamos a abrir Ningún caso nuevo ¿Verdad? Sino que veníamos A ver a doña Verónica Y usted nos habló Ah y también dicen Que doña Verónica Es su hijo No ¿No? No Imagínense Hasta donde llegan Los comentarios Ahí en los videos ¿Verdad? Donde dicen Que doña Verónica También es hija No Ese sabe Que apellido tiene Bueno Bueno mamá Lo único que queremos Aquí era aclarar ¿Verdad? En ningún momento Esto le va a perjudicar A usted El caso sigue abierto Si usted recibiera Ayuda de algún Otro canal Igual nosotros No nos molestamos Siempre y cuando El canal que venga ¿Verdad? Venga a hacer su trabajo Que es ayudar No a meter cizaña O a meter chisme Ni nada de eso Sí porque eso ya Ya es caso serio Muchos de ustedes Se dan cuenta Nosotros A lo que venimos Va a Que lo que se dedica Al canal Gucha Pink Que es a las entregas De ayudas Chisme ¿No? Chisme ahí están los demás Sí porque Tenemos un par de casos Donde van otros canales ¿Verdad? Y nosotros pues Seguimos trabajando De la misma manera Lo único que queremos Es ayudar Y no perjudicar a nadie Va mamá Entonces Venga a ver Su bendición Que le mandaron Y ya para los suscriptores Que tenían dudas Ya está todo aclarado Aquí está Mire mamá Todo lo que Lo que le mandó Máximo Yash Él pidió que se le compraran Víveres Aquí está una despensa Sortida de Víveres Le trajimos Sus dos quintales De maíz Si el camarógrafo Nos puede hacer El favor De enfocar A dos quintales De maíz Y aparte de eso Quinientos Que sales En efectivo Que él pidió Que se le entregara Así para que usted Pueda pagar la deuda Que usted dijo Que tenía Muchas gracias Oye mamá Sí, sí Aquí está Mira Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Y quinientos Máximo López Mamá Máximo Yash Máximo Yash Máximo Yash Dios Muchas gracias Que Dios la bendiga Yo No No pude pagar Pero Diosito lindo ¿Verdad Cachelo? Tú sabes Dios La necesidad Hoy Tanto clamaba Amanece temprano Cuida Dios Que me abra la puerta Que me abra la ventana Porque sabe muy bien Que tengo un poco Mi requisito Si no para las personas Pueden hablar mal Hoy día Yo voy bajando Con mi maicita Que se Por un cinco Cincuenta Y pagando a las personas Como tú En tu solito Cuando me apoya Que sabe Dios Que abrió las puertas Dios tan linda y grande Encontré a esa persona Y yo la hablé Y Dios tan linda Y Dios sobre él también Que le suplicó a ustedes Como estoy en mi lugar Yo no puedo esconder a nadie Tengo un marido Aquí no hay ningún Ten escondido Te cante Yo sí voy a mentir Y gracias Por la bendición Cayó en mi hogar Que Dios las bendiga Abuelita A veces es un gusto Pero como le dijimos No nos mientas Sí es cierto Sí siempre sea sincera Ajá Y cuando tenga cualquier duda O algún problema Estamos para Para apoyarla Ah muy bien Muchas gracias Que Dios las bendiga Y trata la manera De pagar sus deudas Para que ya no le quede Ajá Se supone que si le mandamos Linden es para pagarlo Ajá Se pague Para que ya no tenga Sí es cierto Es lo que estoy diciendo Ahorita Sí porque ya veo Que la gente Hasta lo que uno debe Sabe la gente Sí es cierto Ajá Va mamá Entonces este Lo único que le volvemos A pedir de favor Es de que siempre Sea sincera Oye Sí Sea sincera Porque hay personas Que la conocen a usted Y miran que usted Da versiones diferentes Va Pero ahorita ya Todo se aclaró Ya todos en paz Ya todos tranquilos Señor no conoce A ver de dónde Que usted sabe A ver dónde Sí mamá Pero hay gente Que inventa ¿Verdad? Inventa cosas Sin ponerse a pensar Que la perjudican Por un comentario Puede perjudicar Todo el caso Para hacerse el ojo Exacto A veces hay mucha envidia Sí así hay chica Medellín Pues a ver Cómo Dios Mandó a mi hogar Pues está muy bien Que no hay quien Me apoya Imagínese cuántas veces Nos fue a buscar No sé a dónde Nos fue a buscar Porque a mi casa Nunca llegó Pero usted siempre Estuvo buscándonos ¿Verdad? Y nunca nos encontró Y nosotros venimos Acá donde usted estaba Y ahí fue donde usted Recibió su bendición En plena grabación Nos habló Sí Es cierto Y nosotros no sabíamos Que iba a tener Gran impacto Lo de la abuelita Bacanchi Sí Y recibir tantas bendiciones Fue su forma De expresarse ¿Verdad? Y su forma De enseñarle al mundo Cómo ella sobrevive Con doce quetzales Que tenía en su bolsita ¿Verdad? Entonces Eso creo que fue Lo que tocó corazones ¿Verdad? Y para que ella recibiera Tanta bendición ¿Verdad? Entonces esperamos en Dios Que todo pues Haya quedado claro Para que no perjudiquemos A la abuelita Recuerden que ella Acá vive sola ¿Verdad? Y de su tortillería Depende todo Entonces sería Un pecado Que nosotros En lugar de ayudar Pues perjudiquemos ¿Verdad? Sí Bueno abuelita Siempre tenga cuidado Que Dios lo ha bendido Porque las cosas No están mentiendo ¿Verdad mamá? Sí El señor viene a orar ¿Verdad? Sí Viene a orar Aquí comienza Me viene a visitar Por el hermán Está solita Sí Estoy solita Pues sí El señor viene a orarme Bueno mamá Entonces nosotros Ya no le quitamos Más su tiempo Porque su tortillería También Hasta está allá Bueno muchas Ya saben que Cualquier duda Sugerencia Pueden marcar 5470 8955 Y el 41892691 ¿Dónde más estamos? Nos pueden buscar En Facebook Y también en TikTok Como elguchapin Nos vemos Dios abuelita Pase feliz día Más Bye bye